Estamos con Juan Manuel Cerundolo, triunfó hoy, sobre el colombiano Juan Sánchez. Esa es la edad, ¿no? Es obvio preguntar, ¿ya la habías ganado a contrincantes de mayor edad, Juan? Bienvenido a Bación, buenas tardes. No, nunca jugué con él, la primera vez que juego. ¿Y con jugadores de mayor edad la habías ganado ya? Sí, sí, con algunos sí. ¿Qué te pareció hoy el triunfo? Te vimos por momentos un poco renegando contigo mismo, pese a que ibas ganando. Sí, no sé, estaba nervioso. Y, no sé, estaba por pasar a semi y era muy difícil. No sé, no sé. ¿Qué te gustó del rival? ¿Qué golpes tenía importantes que pudo haberte, digamos, complicado el compromiso? La golea y la derecha pesada. Bastante alto este Sánchez, ¿no? Sí, bastante alto. ¿Cuánto mide Juan Manuel? Una 53. Una 53, una edad, un tamaño, pero digamos, tienes tiempo para crecer. 12 años, ¿verdad? Sí. Sí, 12. ¿Qué te ha gustado del país hasta el momento, primera vez que estás aquí? La montaña, me encantó. La montaña y el paisaje. ¿Es que club sobre todo? Sí. Vas a tener que regresar seguramente para seguir jugando, tienes 12 años, aún tienes, parece, dos años más para jugar en esta categoría. ¿Vas a seguir jugando al tenis o te vas a dedicar a otra cosa tal vez por los estudios? No, prefiero yo que quiero jugar al tenis. ¿Te gusta? Sí, me gusta el tenis. ¿Qué argentino tenista te gusta? ¿Por ahí del Potro podría ser o tienes algún nombre, otro nombre? Verloc. Verloc, me gusta más. Más por el estilo de Verloc. Sí. Sí. ¿Objetivo justamente en esta categoría, lógicamente ganar? ¿Sabes con quién te enfrentas ya en la siguiente fase, Juan Manuel? Con el ganador de Baez y Rodríguez Israel. Con Baez ya me ganó como ocho veces y sería más o menos un objetivo poder ganarle. Y con Israel nunca jugué. Si ganaría él, la primera es que jugaría. Una revancha en todo caso, sería bueno que lo ganases, ¿no? Sí, estaría bueno. Bueno, y en tenis, digamos, estás en ese deporte, pero es evidente preguntarte por el fútbol. ¿También te gusta o eres más solamente de la raqueta que de la pelota? No, también el fútbol me gusta, el ping pong me encanta. Antes hacía fútbol, antes hacía fútbol y tenis, pero ahora como que juego en el club porque no podía hacer más clases, porque ya con el tenis no me daba. Entonces juego, pero no tomo clases. ¿Vas al estadio de hincha de qué equipo en el fútbol? De River. De River, del millonario entonces. Sí, del millonario. Anda bien ese año me parece, ¿no? Sí, re bien. Muy amable, Juan Manuel. Justamente te vamos a seguir entrevistando si sigues pasando en la fase seguramente con ovación. Saludos para tus familiares, seguramente en Argentina te están observando a través de ovación. Sí, me están observando, creo. Dale, gracias. Saludos para quién en todo caso. Bueno, no sé, para mi familia.